ok 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 ah tú está claro o te aclaro una vez más de le me gusta al aire dele me gusta al aire y comparte una vez más estamos lampo aquí arriba do en vivo lambo pero puestas y su es aire y puta claro o te aclaro de le me gusta activen se vamos activando con esta cosa que dispuesta miniatura que dice así que nuria 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 piera investiga a la pareja algo iris anuel interesado por su hija catalella ok tú está claro o te aclaro una vez más con lampa oficial que lo que hola hola noris a costa ahora ingrid maribel sedeño buenas noches diana pérez buenas noches claudia buenas noches lampo airing vamos 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 la segunda tanda y la segunda tanda la segunda tanda de la pantalla y comparte de la me gusta de tiki tiki airing me fui me fui con vitor y el mercedes de sedeño nos fuimos estamos montando pila de le me gusta al aire y comparte el aire y como dice la miniatura si aire y me fui en esa me fui me fui de lente le me gusta de él me gusta y comparte de él me gusta y comparte de él por ti de informar con esos ojitos llenos de agua no quiero que llores ay 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 que lo que tú está claro otra claro dice ronio una saludo desde new york bendiciones mercedes el dueño a no él le quiere quitar la niña allá y llevársela para siempre dice júnior es por eso que nosotros estamos aquí nuevamente dice júnior aquí desde aquí a punta cana bendiciones para ti manito el índice tranquilo tranquilo aquí nos encargamos que tengas tus light gracias manito un saludo el lampo junio en punta cana bendiciones hola hablando de su mensaje desde casi que él la este enamorado señores ya yo hable de eso el mensaje de pekashi de mensajes de calle son la gente del edificio rojo que quiere evadir la gente de él me gusta al live y comparte de él me gusta al aire y comparte para que nosotros sigamos creciendo es como decimos nuria pierre anda atrás de la pareja al coir y nuria pierre ustedes saben quién es nuria pierre es una investigadora de aquí de la república dominicana pero nuria pierre yo no sé qué es lo que tú vas a encontrar en el caso de de cisnay y aileen realmente yo no sé para qué tú te pones a esa charlatanería no nuria para mí que tú quieres montarte en la ola que quiere montarte en esa ola que es lo que tú tienes que investigar de la pareja al coir y qué es lo que está pasando que tú ves que está pasando la pareja coir mucho regalo mucho cariño un problema de pareja normal que lo que tú vas investigando eso es lo que yo necesito saber que nuria pierre hace dije que viene investigado y que la pareja coir y digan ustedes digan francis diga antoni diga como ustedes creen que nuria pierre se pone esa charlatanada es porque es una charlatanería nuria que tú de que quieras de que investigar a la pareja al coir y porque cuál es la razón cuál es la razón que está pasando aquí todo el mundo son felias ahora tú quieres montarte en esa ola de que tú estás que tú va a buscar fácilmente tú estás buscando fácilmente tú tú te encuentras que el tecachiste secuestrado aquí en la república dominicana porque tú no investigaste nuria que es lo que está pasando con la pareja del coir y no es la pareja que lo que está pasando con tecachis en la república dominicana cuál es la mafia cuál es la mano negra que hay detrás de ese muchacho que no es de este país de muchacho americano qué es lo que está pasando a 13 muchachos quiénes le quieren hacer a ese muchacho es lo que tú tienes que investigar tú no tienes que investigar y que lo de la pareja hermana mía que es una sinvergüencería tuya porque tú no opinas que jugando tecachis tenía tenía como dos semanas y en la vega porque tú no te metiste ayer a que tú tenías que meterte a investigar porque tecachis tenía dos semanas en la vega si fue por riña porque si fue un problema de seguridad que fue entregarse pero no le tenía oye me no le recibieron al seguridad la querella en seguridad así con quien este cachis y vente seguridad vete que tú no tiene que ver nada en eso porque no le recibieron esa denuncia en seguridad no 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 era tecachis porque usted no investiga eso investiga eso ahora te da que investigar dos parejas que están felices que se están regalando carros tan enamorados ahora te dio para eso e investiga fondo investiga cuál es lo que le creen hacer daño quienes le querían poner sustancia prohibida en el coche a apk sí porque no investigaron eso es que quieren hacer una vuelta a invertir a eso hay que tú tienes que investigar no ya para que tú veas como la gente va a caer preso pero tú quiere investigar de que la pareja la pareja ya el link que tú haces lo mismo que sabemos todo el mundo que tú vas y ya él en una muchacha de aquí de la república dominicana ya el interés anuel ya se dejó el anuel la anuel de esa muchacha cuando parió vino tecachis a crearle su muchacha tecachis ha hecho lo imposible para pata bien con esa muchacha que tú investiga que tú investiga porque tú no investiga te el caso lo abuso que se estaba haciendo con ese muchacho que la república dominicana que lo querían extorsionar busca eso busca eso ponte averiguado de los 90 mil dólares que le quieran sacar porque tú no averiguar eso averiguado de la pareja que quiere montar de la ola eso es una falta de respeto nuria yo ahora amigo yo me estoy yo yo estoy así dije que va a investigar la pareja el poder usted puede saber eso usted puede saber eso rosemary no ya usted está buscando pisa que está debido cuando ese chamaquito estaba a ganar ahí era que tú tienes que investigar no es ahora ahora de que no tú quieres investigar ahora son los que más investigadores son los más bacanos usted y ahora no no venga pues a echar la tanería común o uno no va a coger esa vuelta déjese de eso negativo tú quieres investigar algo investiga esto ahora que anuel quiere azar a la muchacha anuel o anuel yo quería investigar primero fui investigar a lo que tengo así que creo que lo que pasa contigo en el pacalismo debe me gusta al aire debe me gusta al aire comparte debe me gusta al aire debe me gusta al aire comparte a vuelto es que lo que pasa contigo bacanísimo ahora bacanísimo tú eres padre catalina bacanísimo jevi se sabe desde el principio porque salen iguales a ti bien porque tú no buscas esa niña antes porque tú tienes cobalto si un pobre infeliz que se de garita por ahí se le entiende dicen cocho es infeliz no tiene cobalto de la puta meta es infeliz no tiene cobalto se de garito para trabajar o se siente su desayero tiene 20 muchachos por ahí pero no el culte rico feo millonario anuel porque tú no buscate esa niña porque cada vez que tú busques salida que tú quiero un sonido porque ahora mismo tú está apagado desde que tú hablaste esa niña todo el mundo empezó a hablar de eso te lo voy a poner aquí para que ustedes escuchen lo que dice anuel pero voy a poner aquí para que ustedes vean que lo que dice anuel de la niña lo voy a buscar yo sé que ustedes ya ustedes lo vieron por ahí pero si ustedes no lo vieron aquí en la oficial no está de nada vamos a ponerlo aquí a ver que lo que porque a nuevo usted un bacano de verdad usted un bacano justo un bacano porque estás hablando demasiado ahora déjame ver dónde está no hay dónde está no hay vamos a ver que lo que estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña y compartir con ella y tenerla en mi vida entienden a lo que te digo y asegurarme que su entorno y su círculo y su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable gracias a dios yo tuve un tipo de un estilo de vida y mi vida me cambió y ahora tengo otro y puedo darle otro y puedo darle una crianza mucho mejor esta situación es algo bien delicado entiende y pues yo tengo dos niñas tengo un hijo y lo más importante en el mundo para mí ahora mismo son la crianza de mis hijos y poder educarlos lo suficiente perfectamente y correctamente como yo fui educado también entiende para cuando les toque estar solo por ahí ellos saben caminar y dar paso oye a no el dese de eso qué crianza teniendo tú vamos a ser bacano qué crianza teniendo tú te dio quien te salva no es la que la música urbana dale gracias que la música te salvo producto estaba perdido hermano cuando la primera entrevista suya hermano usted tenía un usted tenía un tabaco en la mano y usted estaba hablando y usted estaba ahí arrebatadísimo y pico que educación que firme qué manera hermano mío tú sabes que si es que tú quieres ver a la niña si estoy de acuerdo ha pasado un par de cosas sí pero hay que perdonarte porque tú eres su papá hay que perdonarte pero realmente a la fuerza no tampoco a la fuerza no porque usted se desgaritó desde temprano y usted tiene cuarto usted podía ver esa niña cuando usted le dé a su gano porque esa niña es suya salí igualitas igualita a ti usted podía ir de su niña reclama en que se abre a su niña usted lo podía hacer hermano porque ahora ahora tú estás con esa desesperada desesperación y cada vez que tú lo misiones a niña o sea que tú lo misiones a niña y que nosotros hablamos de ti hablamos de ti realmente porque esa cosa tú no podía hacer por atrás ah no no quiero hablar de eso ahora porque tú sabes que tú has fallado usted ha fallado como padre usted ha fallado como padre hermano porque no sea lo que sea lo que sea si usted había reclamado en que se había su muchacho usted lo iba a ver a su muchacha hermano usted lo iba a ver a esa muchacha puede ser lo que sea lo que sea usted iba a poder ser su muchacha porque eso es suyo pero usted falló hermano ahora dije que tú habla de que usted no puede quitarle esa niña a esa mujer nunca ni en esta vida ni en la otra hermano mío para que estén claro usted puede venir con lo que sea usted no puede quitarle ese muchacho que tu entorno de que si nosotros sabemos que tu entorno es una mierda tu entorno es un disparate tú lo sabes mira como te estaba mirando lauro vamos a poner vamos a ponerlo de nuevo mira como el agro lo estaba mirando cuando laura estaba mirando esa otra responsabilidad me va a decir hombre a mí la verdad te estaba mirando esta responsabilidad que mi hermano abuelo usted está mirando usted está mirando que tu entorno que tu vida te cambió que tú le puedo una mejor crianza donde esta muchacha está en la república dominicana donde ella nació en la república dominicana está perfecta está buena moza está bonita el entorno de esa muchacha es un entorno agradable un entorno que cuando la gente lo ve la gente ama esa mucha 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 está deliciosa en la última manera en la puerta en la entrada 씨 no está en la misma manera en la otra niña no está guiando si son los dedos que lo que no la hija mía que está por ahí yo quisiera que la madre me permitiera que yo pueda ver a la niña sin problema porque usted que falló hermano usted fue que falló porque esa idea suya porque ahora esa mucha chica tuya y tú tienes cuarto porque si soy yo no soy un pobre infeliz de garité aunque yo la ame porque no tengo cuarto se me acepta pero tú tienes cuarto loco frenteando tú subiste esa foto cada vez cada rato esa niña y porque ahora ahora porque hay un cuadro de mujeres hablando disparate ahí dándote fuerzas todas las mujeres que andan por ellos creen que también la del edificio rojo cuando están hablando de lo que le están dando fuerza a ese tipo que ese tipo venga y diga mira lo que están diciendo por ahí que cojan que coja que cojan sus comentarios absurdos d para testificar lo que él quiere hacer pero no va a poder con esa muchacha que tú no va a poder conmigo ando con dios usted no puede ver porque como quiera tarde o temprano tú eres su papá como quiera tú puedes ver a tu muchacha intenta probarlo de buena forma no intenta de que de hacerlo de que que tú hagas de que que ya él y que de ridícula que ya él y atendió su muchacha la pared actual de ya él y ha hecho de todo por tu muchacha por tu vida y tú tienes que tener cierta consideración de verdad que si tú tienes que hablar por atrás esa palabra tú no tienes ni que hablarla porque tú sabes que usted ha fallado usted le ha fallado esa niña como padre porque usted podía buscarla en el mismo momento ya él y puede que llueve y 20 que tuve de llueve 20 ya él y no podía quitar de acceso de esa niña si tú querías si usted viaja querido a mí que nadie me diga me diga que no nadie no puede decir que no nadie tuve llueve y 20 nadie podía hacer que anuel no ve esa niña nadie cuánto me se han pasado dígame usted de aquí por favor dígame usted de aquí por favor cuánto me se ha pasado de que nació catalella dígame ustedes por aquí necesito saber vive que estoy aéreo necesito que ustedes me digan cuánto me se pierda para ella dígame lo que dígame lo que por favor que estoy leyendo estoy leyendo el chat estoy leyendo al chat 10 meses dice n de 10 meses dice lidia 8 meses dice judy nueve meses guau dios mío pero pónganse claro patricia calderón creo que de la mía personal 10 meses va para 11 vamos a poner que sean 10 meses van para dulce gustavo sea dice lampo saludo eres número uno gracias gracias gustavo cuántos meses tienen digo 10 de que 5 a 6 meses ya claro que no 5 eso tiene que tener de 10 meses por ahí en los 10 meses que tiene por ahí claro que tiene que tener 10 meses porque acuérdense que cisnay vino en abril fue a la república dominicana ya la niña ya ya ni tenía dos meses de parida es 10 meses loco 10 meses manito 10 meses y ahora que tú saltas y que con eso es una charlatanería una y negligencia suya hermano de hacer su diligencia de ver tu muchacha porque esa muchacha tuya sangre de tu sangre el nombre tuyo tu apellido lo tiene que tener esa muchacha obligatoriamente por cuando un hijo nace aquí sale con tu su apellido tiene que tener usted escapó usted fue un cobarde a las mujeres que el del edificio rojo que se están metiendo en eso usted me parece que no tiene madre aunque tengan hijos ustedes se están metiendo en una camisa de orce vara que ustedes están hablando blasfemando vociferando usted no para mí que no son madre usted no sabe la chama lo que ha pasado esa chamaquita con esa niña ustedes no saben de nada simplemente prenden un micrófono y dicen amor tiene que quitar esa muchacha me dicen eso a mi le doy una tabana en alta e aunque tengo y le doy una tabana oye le doy una tabana en alta con los cuartos de la demanda que sé que me van a poner por esa falta de respeto por esa falta de consideración a una paisana de ustedes mismos por eso cuando yo digo que ellos quieren ver a ella y le hundido todo el mundo dice que no creo claro que si ustedes tienen una envidia durísima ustedes tienen una careta durísima con yaili pero una envidia que le tiene esa carajita hagan su diligencia también pónganse bonita y ustedes tienen esto también amarres hombre también cuál es su tema con la chamaquita cuál es su tema ahora usted está vociferando eso el otro día y algo él se siente como con un ching de fuerza y que algo él venga a quitar muchacha sin ustedes sabe usted no está escuchando lo que dice la madre que anuel ni sabe cuánto calce esa muchacha y ustedes están mandando de que anuela que está muchacho y cataleña bonita grande ustedes ni saben cuánta lata de leche se ve esa muchacha envidiosa toda envidiosa de él me gusta de él me gusta le vamos a llegar a los 100 de él me gusta le vamos a llegar a los 100 me entiende esa es la partecita que oye esa partecita yo la odio esa partecita automáticamente si hay que darte una oportunidad pero porque tú podías ser lo mismo que tú estás haciendo ahora tú lo podías ser desde el principio y ahora mismo tú tienes que tener vergüenza de hablar de esa forma de que educación de que que educación es que eso no sale contigo manito es que mirar su entorno ahora tú estás mirando su entorno ahora porque tú no miras de su entorno con una bebecita más chiquita más chiquita más chiquita y ahí que tú tienes que mirar más chiquita más chiquitica y ahora que se ríe de todo ahora que conoce la gente ahora de que tú te preocupa el entorno bárbaro bárbaro bandido porque pero eso mismo que tú estás haciendo ahora tú lo podía hacer antes es sin dar información así porque es una vaina personal de tu hija a tu información a tu vuelta por atrás o tú quieres hacer un llamado a lo bien a la madre esa niña que la atendido bien que la tiene bien bonita la tiene bien caché yo quisiera que me diera una oportunidad de yo acercarme a mi hija por favor pídelo así te dio porque porque usted no estaba ahí usted fue malo usted se descaritó siendo rico feo usted tiene que oye tener oye tener pedir por favor por favor denme otra oportunidad déjame acercarme a mi hija déjame vela para que se le ablande el corazón de esa muchacha pero usted se de garito feo manito usted se de garito feo usted se fue loco usted si usted tiene que pedir eso bien usted no tiene que decir entorno porque usted no sabe usted no sabe hermano usted no sabe lo que sufre una gente tener un muchacho cría un muchacho solo yo te lo digo porque yo lo sé yo lo sé tú sabes cuando la madre de la niña mía que ha sido una buena madre se lo dice ha sido una buena madre que ella se tuvo que ir fuera del país que tuve que yo que quedarme con la niña ahí fue que yo comprendí que lo que pasa una mujer con una muchacha o con un bebé bañala dale dale que come que si se enferma corre con ella para el hospital yo siendo hombre tenían que sacarme mira tú no puedes amanecer tiene que buscar una mujer que amaneca porque la mayoría que están ahí son unas mujeres que tienen unos bebés yo soy hombre no puedo estar ahí porque son mujeres que a veces sacan el seno para darle leche a su hijo que están enfermos ahí mismo y yo no puedo estar ahí y yo tenía que estar ahí con el conmiga eso se sabe por eso que yo hablo porque yo sé yo sé así que hay que pensar primero antes de meterse en esa cosita si así esa mujer envidiosa que son todita usted tiene que pedir la vaina de buena forma de buena manera usted se lo pide de buena manera usted tiene que ablandar el corazón de esa mujer habla bonito cuando le prendan un micrófono si que tal como están y tu hija yo quisiera ver a mi hija espero que la madre me permita oye espero que la madre me permita ver a mi hija que yo cambié yo soy un hombre nuevo y yo necesito acercarme a acercarme a mi hija pero que ella me dé la oportunidad que yo sé que ella ha sido buena madre porque ella ha sido buena madre con su muchacha y todo el mundo solo sabe tú sabes lo que una madre soltera usted no sabe lo que una madre soltera la madre soltera la pasan heavy y más que esa muchacha estaba paría ahí es que se la pasan heavy cuando la mujer es tan paría que las mujeres se sienten floja del cuerpo porque recién paría que se sienten floja se sienten como que ya no como que ya no la quieren siente que ya no la quieren sienten como que ya no votan y vino cisnay y agarró esa muchacha con tu bebé vengan que yo las cuidaré y él no quiere ser padre él actúa como un padre pero no lo quiere ser él lo dijo así que pide la cosa bien anuel pide la cosa bien busca tu muchacha que sea de corazón de verdad heavy que tú tienes que saber que educación está teniendo esa muchacha me entiende esa muchacha está rodeado de gente que la quieren y que la aman dele me gusta el like dele me gusta el like pide la cosa bien pide la bien dime lily y en la casa pide la bien hermano usted lo pide bien bacanísimo hablándole el corazón a Yaelin loco hablándosela de verdad que sí no es como di que a la mala di que que la gente di que que te van la gente no te van a copiar a ti tú puedes ver tu muchacha sí sí porque es lo correcto pero tú tenías que hacerlo antes ojalá que te pongan a coger un chín de lucha que tú sepas que es la lucha oíte que la cosa no es fácil y a Yaelin no se preocupen que a Yaelin no le van a quitar muchacha a Yaelin no le van a quitar muchacha a Yaelin no le van a quitar muchacha y si Wanda tiene que ver con eso Wanda usted sabe que usted es una mala madre y lo dije y lo vuelvo a repetir si usted fuese una buena madre usted diera buena educación sus hijas no tuviesen ya de que está peleando la dos o desapartar estuviesen unidas porque el viejo mío antes de fallecer yo discutía mucho con el hermano mío y el viejo mío me llamó me dijo el viejo mío ustedes son hermanos ustedes tienen que cuidarse uno al otro ustedes tienen que cuidarse ustedes no tienen que estar peleando ustedes son uno contra el mundo porque ustedes son sangre ustedes son familia cuídense mi papá ya falleció ¿cómo tú crees que yo actúo con mi hermano? yo lo quiero más yo lo quiero más porque lo que me dijo mi papá eso me hizo entender que si su legado unía a la familia que tú tengas entonces usted no es buena madre normal y punto puede venir quien sea usted no es buena madre y te lo está diciendo si un tipo que ha creado una niña yo que ha creado una niña yo 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 tengo oye yo tengo potestad de hablar de eso y te digo porque también tengo potestad de hablar de eso porque el padre mío yo soy huérfano y mi padre me crió a mí mi padre me crió a mí al hermano mí y cuando ya yo tuve hijo yo yo ahí fue que yo le agradecí a mi padre porque yo sé la preocupación que tiene ser padre o ser madre así que pida la cosa con amor trata de ablandar el corazón a esa niña no es como tú creas ni te lleves de gente Anuel trate de llegarle acercartele a esa muchacha con amor no es que con agresividad y que tú vas a poner una demanda mentira que si te pone a eso te dije a ti los team van a empezar a buscar tu pasado curio y se lo va a mandar al abogado más bonito que tengan peleando el caso los team que cuando los team empiecen a mandar eso tú sabes verdad tú suspiro verdad así que te sé quieto ese hombre no puede tener esa muchacha porque mira como ese hombre ese hombre abandonó ese hombre esto pídelo bien con educación ese es tu muchacha pero usted fue usted falló usted tiene que admitir usted falló usted podía verla antes todo está bien la que usted está haciendo usted lo podía hacer antes usted lo podía hacer antes la oro no aguanta una muchacha más y la otra que tú tienes por allá de giana yo no sé quién es la muchacha la niña eso es porque esa madre no tiene no tiene caja de bola pero tú andabas diciendo por ahí que esa niña no era tuya si esa madre fuera una 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 tipa con vergüenza ella te cogería el dinero pero no te hiciera coro de que como te hizo de que fue por ahí contigo ella se vio sin dignidad cuando ella te hizo ese coro así porque usted usted nunca ha negado la hija de Yailin nunca pero la hija de esa tipa tú si la negaste la hija de la morena usted negoza muchachita y eso no se borra eso no se borra hermano mío eso está en internet oíte así que póngase si usted es un buen padre póngase a pedir la cosa bien de corazón no es como usted quiera porque usted ha fallado es que Wanda señores Wanda no puede Wanda no puede Wanda usted una mala madre es la noticia o cualquier tollozo que coja de que aguante en serio de que con este disparate cualquier tollozo que coja en serio Wanda lo que quiere cuarto quiere esta montada en el barco cualquier abogado que se puede dedicar a eso usted lo que es una oficalía usted lo que es un idiota porque la madre que madre no puede tener las hijas peleando entonces que educación le va a la cataleya Wanda que educación ahora te duele cataleya ahora te duele cataleya porque tú sabes que hay cuarto si Yalín fuera una pobre infeliz vete con tu muchacho para allá váyase con su muchacho váyase con tu muchacho para allá pero como Yalín está liga fea quiere decir que ahora que está preocupada eso no es la suya muchacha eso es su nieta y usted tampoco le ha dado una buena educación a su hija para usted está zarando ya ustedes saben tú está claro o te aclaro déjame ver lo que dicen aquí que casi estoy finalizando el aire Ingrid dice que ella no pinta nada que cuando se cuide es que Dios sabe lo que están diciendo lampo alexandra tiró mensajes que te caches la está enamorando vamos a ver eso es que él no puede Raúl London que es lo que cuando lo que quiere el dinero vivir de ahí de que ahora quiere la muchachita Santiago Adolfo voy a ver eso ahora voy a ver lo de alexandra voy a ver lo de alexandra buscando un problema tecachi tecachi no se salva dame lo de alexandra ya ustedes saben que lo que óyeme tú está claro o te aclaro usa la niña usa la niña usa la niña dame ver que lo que 8 o 10 meses sin ver esa niña ahora di que que se presenta con la carita limpia di que que esa esa niña señor busca su puesto que fue que vaina yo sé que Alida yo sé que Alida habló de eso habló de esa cuestión pero Alida te voy a decir algo hay muchas cosas vamos a ver vamos a ver que hay muchas cosas hay muchas cosas que esa gente que esa gente lo que quieren es evadir la super entrevista que dio tecachi tecachi un tigre tecachi un tigre no ha presentado nada no ha presentado nada no se lleven no dejen que nada no dejen que nada termine con su concentración ellos quieren evadir sea como sea la entrevista de Luini que tecachi dio que tecachi lo dejó a todo sangrando por la herida eso es lo que quieren evadir no se lleven que Wanda no crió sus hijos y Wanda dice ahora dice que está dice que la más dolía por catalella ey Wanda tú eres una bandida Wanda es lo que queda tú eres una pela doña Wanda y ese carajito tan bacano que dice mira yo no tengo ningún tipo de problema con doña Wanda que si está hablando mentira que él no sabe nada de eso ese chamaquito diablo ese chamaquito es una leche de verdad de muchacho claro que si Raúl Raúl es que Anuel simplemente mencione esa muchachita por un sonido nada más si porque para mí Anuel estaba durmiendo acostado como los vampiros para que esté claro eso es lo que quieren buscar para ellos distorsionar la entrevista señores respeto y cariño para ustedes respeto y cariño para ustedes siempre encantado de que ustedes siempre estén conmigo estemos compartiendo estemos dando las noticias correctas las noticias que son vamos a seguir indagando vamos a ver qué es lo que está pasando gracias a todo de dónde me siguen aquí de dónde me siguen de dónde me siguen que ya yo me voy que ya somos media hora dónde me siguen digan dígame 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 así tiene un video de DJ Sam es que ellos están buscando de todo ellos están buscando ellos están desesperados con esa entrevista que le dio Dani no saben que hacer dice Santiago Adolfo Brasil dice Ingrid Queens New Jersey dice ahora Estela desde Panamá dice Ana Ana Castaño dice Lampo busca el video sin filtro que tiene que una tipa hablando de Tecachi y que la está tirando cuando el caso de La Vega esa gente tienen siempre que hablar de Dani esa gente la gente de La Vega yo no le dije eso a ustedes yo no le dije eso a ustedes que el tipo en los agredidos de La Vega cuando ellos vieron que yo estaba apoyando a Tecachi el sábado te digo lo que ellos hicieron no me tiran y cuando me tiran que yo les respondí de allá para atrás oye guapísimo que fue para que esté claro no manito no ha pasado nada no ha pasado nada manito entonces que fue quieren me dispuso conmigo usted está usted se está volviendo crazy conmigo loco conmigo cuando dice que me tiran me dime fuerza me dime fuerza de que que fue que fue que fue de que conmigo Mercedes quiero comerse muchísimas gracias mi amor Mercedes Grinaldi gracias mi amor sote bello gracias dije tirándole a uno usted puede tirarme a mí usted puede tirarme a mí y esa falta de respeto dije tirándome dije que que la metí esto ay coño ustedes yo si no tengo ninguno les doy una tabana yo mismo me meto preso para que estén claro Silvia Cruz que los que bendiciones Silvia Cruz bendiciones las mujeres mías tan activas las mujeres mías reportándose tan activas Silvia gracias Silvia Lili ya activen la casa activen la casa Lili yo quiero preparar los contenidos con Lili le voy a preguntar a un pana mío que siempre yo le mando la van el celular que Lili ya tiene un celular yo le compré un celular yo le compré un iPhone 15 a Lili entonces Lili ya tiene mucho espacio mucho de todo que ya va a poder bajar eso a Lili en la casa condición a Lola Lili dame esa payola dame esa payola y quiere compro un iPhone un iPhone que dice le voy a preguntar el pana mío como yo le puedo hacer el envío a Lili para que Lili se conecte con nosotros y de buenas informaciones que ya está toda la vaina Lili bendiciones dame mira que dame cuánta gente preciosa Dolores que está aquí en la casa desde Chicago Eva Meléndez desde Chicago bendiciones Rosa Aira saludos desde Montreal Canadá Rosana Arias bendiciones Rosana Noelia eso activo 10 mujeres wow Evelyn 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 Dios mío Evelyn Torre active la casa Evelyn Torre muchísimas gracias estas mujeres siempre le están dando cariño y amor aprendan a tener sus chicas sus fanáticas su gente que que le agrada gracias 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 de verdad me siento sumamente contento Patricia desde Montreal Canadá Patricia tú eres de Canadá también wow que heavy Lili está ahí abajo agradeciéndole agradeciéndole a todos ustedes Lili se siente sumamente identificada con todo lo que está pasando con todo lo que está pasando muchísimas gracias a todos Ramona dice desde Orlando Michelle dice esa gente quieren sonido que más Anabel dice que Dani tiene tanta luz que en candila a la oscuridad que ilumina la oscuridad yo creo que ella quiso dejar dicho ok saludo Lampo desde Boston dice Rosanna Massachusetts Rosanna Molina Rosanna Molina siempre está activa Rosanna Molina muchísimas gracias siempre está activa las mujeres que siempre donan al grito muchísimas gracias que tú sabes que eso es eso inspira a uno eso pone a uno activo que uno se monte que uno de codorra para que estén claro que uno no le tenga miedo a nadie por ustedes por ustedes yo me como un chivo y me como los huesos también lo de Ali David es una trampa a Yaelin que no le haga caso dice Mercedes claro que sí eso es lo que yo estoy diciendo que la entrevista de Luini fue tan sabrosa tan maravillosa que ellos se están creando esa vaina para que estén claro pero señores otra cosa le voy a decir Lampo lee mis comentarios dime Margarita dime Margarita escribe Margarita yo lo que le voy a decir algo para que la gente entiendan y vuelvan y entiendan lo que yo le voy a decir sé padre es fuerte pero a la gente a veces hay que darle su escalamiento para que la gente aprenda y Anuel necesita un escalamiento usted tiene que pedir la cosa por la buena que usted sabe que usted no ha sido un padre bacano para esa niña Margarita dice Tecachi es un niño de Dios y tú eres un ángel bendiciones Lampo Margarita muchísimas gracias muchísimas gracias Margarita yo creo que Dios Dios sabe el corazón de cada quien Dios sabe el corazón de cada quien es por eso que ahora mismo esa gente de verdad están sumamente agradecidos conmigo como ustedes lo están agradecidos conmigo de verdad de verdad me eché ese pleito para mí para que estén claro lo cogí para mí claro Claudini que están llenos de odio están llenos de odio con esos muchachos yo no entiendo por qué es que si no hablan de esos muchachos no tienen número no tienen número hablen de los muchachos ahora ustedes se están inventando inventarte algo inventarse lo que sea ustedes están inventándose de que Alexandra de que tú verás que lo que es porque Alexandra está dándole una entrevista a ellos y ellos quieren llamar a la audiencia quieren llamar quieren llamar y que porque a esa y ustedes se están inventando todo en verdad dios mío mira ay dios mío dios mío eso es verdad porque le van a hacer una entrevista y quieren llamar la atención con esa entrevista fue por eso Alexandra que Anuel mandó al doctor a borrar la entrevista porque cuando tú dijiste que tú estaba con él él no quería él no le gustó eso porque parece que a los hombres no les gustan tener sonido contigo para que esté claro vamos a ver si te ubica o te ubicamos tú está claro o te aclaramos Alexandra está quedadísima rodando duro Alexandra yo vuelvo y lo repito Alexandra era una de las más cotizadas de la República Dominicana porque la voz y muchos seguidores muchos tal pero vino fuá vino Yailín y te tumbó del trueno ahora mismo Yailín es la más cotizada la más prendida de la República Dominicana nadie como Yailín ahora mismo para que esté claro cantante artista de todo y ahora con su marca de jabón íntimo estamos esperando que tú tires el traje de baño también señores no se vayan sin saber lo que yo les voy a decir en estos días va a salir una canción mía el día 2 tú sabes que estamos en amor el día 2 de febrero saldrá una canción mía no saldrá en mi canal pero saldrá en el canal de una compañía que fue quien invirtió en esa música pero dándole reproducciones ustedes me estarían ayudando a mí porque tengo mis regalías y tengo mi porcentaje de la canción la canción le va a agotar muchísimo porque yo le estoy dejando un par de tips en mi Instagram que ustedes están escuchando ya ustedes saben que lo que espero que me apoyen lo cubano en la casa Marisa cuba en la casa bendiciones dice Emeline Torres que tenga mucho cuidado con la Piri Rosy Félix muchísimas gracias Rosy Félix que siempre están activas gracias gracias mujeres preciosas muchísimas gracias agradecido con ustedes la Piri señores le voy a decir algo la Piri tú sabes que nosotros le hemos montado pila la Piri que nosotros no cogemos esa le montamos pila a quien sea que le falte respecto a los niños alcohíris pero la Piri la Piri hay gente que cuando quieren yo creo que Dani es más tígueres todavía que Dani al enemigo Dani lo agarra al enemigo venga acá póngase aquí Dani doma al enemigo ahora Piri sigue con Dani Dani oye Dani es demasiado inteligente doma al enemigo lo doma esto está el enemigo venga acá domao el único que él declaró la guerra fue a Santiago Matías porque Santiago Matías se pasó de freco con él y yo quería que él le declarara la guerra a Santiago Matías porque Santiago Matías se estaba pasando con él para que ten claro Dani tiene un corazón bueno la pirita fría ya dice me saluda Lampo eres el mejor muchísimas gracias mejores son ustedes que ustedes me hacen a mí sentirme el mejor ustedes a mí me hacen sentir bacano llévense de mí ustedes a mí me hacen sentir bacano que cuando yo te diga con ustedes óyeme yo me siento marco ahora amigo yo no necesito de gente yo simplemente necesito de ustedes y banda para el prójimo para que estén claro es más yo ni mando a gente a suscribirse y a hacer nada para que estén claro para que vean el nivel que tengo ahora mismo es que estoy de Sacatawe pues bien ya ustedes saben respeto y cariño para ustedes nuevamente Lampo cuida cuida los que todavía quieren joderlo es que nosotros estamos ahí ya yo tengo ya yo tengo el número personal de Oscar nosotros ya no estamos chateando nosotros ya no estamos tirando heavy que estoy aquí ya tú sabes estoy aquí estoy frío ahí de ahí ahí con los tíger heavy o sea siempre para ayudarlo en lo que yo pueda ustedes me hicieron eso porque yo siempre estoy encogido en mi lado pero ustedes me pusieron para eso y lo voy a hacer por ustedes lo que sea para que estén claro si está hay un tiguerazo si está ahí tiene a toda esa gente tú no ves que si está en esa entrevista mató a todo el mundo a suel rocci si mantenga manténgase tranquila que yo estoy aquí en la república dominicana y esa gente están al lado de uno yo estoy yo estoy te voy a decir a cuánto a 20 minutos yo estoy a 20 minutos de local y local normal ya ustedes saben que lo que ustedes pueden siempre voy a estar pendiente ustedes saben que yo soy puro yo soy puro el que amigo mío sabe que yo la voy a correr al 100 para que estén claro pongan acceso en la cabeza el que amigo mío sabe que lo voy a correr lo voy a correr al 100 es un privilegio una gente ese amigo mío para que estén claro ya ustedes saben gracias a todos gracias al que aportó que que eso me motiva el que aporte eso me motiva y me subo y quiero estar ahí con ustedes ya ustedes saben que lo que mucho respeto y cariño joe win fatality tú está claro o te aclaro a joe van flay joe van flay para acá lo quiero síganme en instagram lampo oficial en tiktok lampo oficial el que quiera decirme algo por ahí me escribe por ahí directamente que de una vez te voy a copiar ya ustedes saben que lo que esperemos en dios que todo siga marchando bien vamos a ver ahora en qué disparate están metiendo a los niños al coer y ahora fatality y a los niños al coer y a los niños al coer